ahora les voy a dejar un vídeo de carlos pérez ricard solamente déjenme decirles que pérez ricard es del mismo nivel que ernesto ledesma de rompeviento es de estos yo le llamo el síndrome del perrito de taquería un perrito en una taquería se acerca lo patean los que están comiendo tacos lo patean y lo patean lo corren lo corren lo tratan mal mal y el perrito pues por el hambre se sigue acercando y se sigue acercando al puesto a ver si le tiran por ahí una tortillita así son ellos igualitos porque a carlos pérez ricard que formó parte de este mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico de estos sucesos de 1965 a 1990 la llamada guerra sucia le dieron pruebas muy claras de que lópez miente de que a lópez no los guachos no le hicieron caso de que les ocultaron información y todos los días lo defiende igual que ernesto ledesma que va al circo grotesco de las mañaneras le expone a lópez lo que está ocurriendo en chiapas él tiene los elementos los datos para decirle a lópez mire es que usted está diciendo mentiras y lópez lo patea y lo ningunea y lo pues lo humilla en público y ernesto ledesma todos los días lo defiende en su programa de rompe viento son igualitos ahora les dejo bueno señala les dejo el vídeo ahora señala carlos pérez ricard que la sedena y el cni el centro nacional de inteligencia el cisen antes desacataron una orden de lópez para abrir archivos de la guerra sucia de hecho tienen fechas en las que lo que antes era el cisen sacó muchos documentos muchos documentos que ellos ya no pudieron localizar para esclarecer estos sucesos le presentan a lópez 142 recomendaciones 142 y van a ver con qué manera perdón de qué manera también mente pérez ricard dice que pues ellos fueron un mecanismo presidencial sin apoyo presidencial nosotros dice esperamos que el presidente lo acepte porque cumplimos con su orden que acepte obviamente ofrecer disculpas la disculpa debe ser ofrecida en primer lugar y de forma general por la persona titular de la presidencia de la república ya parece ya parece vergonzoso lo que ocurrió pero pérez ricard pues es perrito de taquería escuchen de la forma en que señala como los guachos se ríen de lópez pero si ustedes se van a su cuenta de twitter hoy me tiene bloqueado seguramente está lamiéndole los pies a lópez perritos de taquería él y ernesto ledesma sobre el archivo dfs en ajene nuestras y nuestros investigadores de manera valiente documentaron como en algún punto probablemente casi con toda seguridad antes del año 2018 el cisén purgó sacó documentos del archivo general de la nación y aquí mostramos evidencia de ese saqueo que no me equivoco en llamarlo un saqueo a la nación y a la historia de méxico también aquí damos cuenta como el cisén todavía tiene la obligación de darle al archivo general de la nación al menos los documentos del periodo 1985 1995 son documentos que por ley ya tendría que haber dado el cisén al archivo general de la nación y que no están en el archivo y aquí está parte del reclamo y de la evidencia de por qué esos documentos tendrían que estar ya ahí es falso que se hayan dado los archivos de inteligencia al archivo general de la nación contra lo que aseguró en su momento el presidente de la república y aquí está la evidencia al respecto del mismo modo este es un trabajo extraordinario que hicieran nuestras y nuestros investigadores el informe las formas del silencio un reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de archivos de la secretaría de la defensa nacional con dos ampliaciones si las enseñas por favor david las dos ampliaciones que tenemos ahí que es toda la evidencia de cómo los investigadores investigadoras del mecanismo fueron maltratados en el archivo histórico de la sedena al punto en que no pudimos continuar la investigación de esclarecimiento histórico en el archivo de la sedena es falso que sedena haya abierto sus archivos se la cerraron al mecanismo de esclarecimiento histórico fuimos una comisión presidencial sin el apoyo presidencial para acceder a los archivos las cosas como son asimismo el mecanismo de esclarecimiento histórico público y